¡Aupo, abicote! Buenas, soy Juncan de Dendarriví. Quería comentaros, a ver, tengo una amiga que soluciona todos sus males con una infusión. Que le duele el estómago, tiene una, que si duermes mal, otra. Y bueno, pues parece que son mágicas. No soy muy creyente, pero sí me gustaría saber para qué son buenas y cuál os recomendáis tomar. ¿Vale? ¡Qué ricasco! Bueno, a ver, las infusiones, al final lo que estamos teniendo es una hierba para infusionar, para hacer una bebida. Que sí que es verdad que la hierba puede tener propiedades medicinales, curativas y puede tener efecto en el cuerpo. Lo que pasa es que siempre tenemos que tener en cuenta que al hacer infusiones, la concentración de lo que supuestamente es positivo, el principio activo que tenga o la parte funcional del alimento, pues va a estar siempre diluido en concentraciones bajas. Entonces, creer esa parte de las infusiones en cuanto a que solo por la parte de las infusiones va a tener un efecto directo, me parece mucho aventurarse. Lo que sí es cierto es que incorporar infusiones en el día a día, pues, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de las infusiones de jengibre, las infusiones como el té verde, por ejemplo, o el matcha, que es otro tipo, que no sé si se denominaría infusión, infusión. Pero algunas de ellas nos pueden ayudar, las de clavo, nos pueden ayudar dentro de un patrón que vaya un poco encaminado a algo concreto. Pues, como para trabajar la parte de la inflamación o cualquier otro aspecto, o las digestiones, cualquier otro aspecto de la salud. Pero milagro, milagro, milagro no es.